Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal que, como ya sabéis, es vuestro canal. Bueno, en la receta anterior ya dijimos que nos íbamos a ir a otro sitio alejado de Alicante, que es donde hicimos la receta pasada, o mejor dicho, de donde hicimos la receta pasada, y nos vamos, como dije, a algún sitio más apegado a mí, básicamente por mi apellido. Nos vamos a Galicia y vamos a hacer unas chulas de calabaza o un delicioso calacú galego. Así que nos ponemos el delantal y vamos a por ello. Comenzamos nuestra receta con 250 gramos de calabaza que tengamos ya pelada. Si la tenéis congelada, como yo, tenéis que calcular más cantidad, porque cuando la saquéis tendrá el peso de ese agua, ¿vale? Y yo lo que he hecho ha sido sacar casi el doble de calabaza, la he dejado descongelar y la he ido escurriendo ese agua que me salía y ahora ya la voy a cocinar. La podemos cocinar bien al fuego hasta que esté tiernita o bien en el microondas. En este caso la voy a hacer al microondas, porque en otras recetas que hemos hecho sobre calabaza ya hemos visto cómo se hacía al fuego, así que a golpecitos la iré haciendo en el microondas hasta que la tengamos bien tiernita. Tras 10 minutos en microondas ya lo tengo cocinado. Eso sí, he estado revolviéndolo de vez en cuando. También lo podemos hacer asado, que no os he dicho, pero también podemos utilizar la calabaza asada. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser escurrir bien todo el agua, así que lo tendremos un ratito mientras se nos enfría un poquito, escurriendo ese agua antes de empezar nuestra verdadera receta. Una vez que hayamos quitado ya todo ese líquido, incluso así aplastando, lo pasaremos a otro recipiente, mirad la cantidad de agua que nos saca esta calabaza y si la dejamos pues la receta no nos iba a salir bien. Así que como os digo vamos a quitar todo el líquido posible y ahora con una batidora de cuchillas batiremos esa calabaza. Una vez que le hayamos hecho puré le vamos a agregar dos huevos, batimos y le vamos a añadir también 40 gramos de azúcar granulada, la que utilizamos normalmente, una pizca de sal, la que tomamos con estos tres deditos, eso sería una pizca de sal, una cucharadita de café de estas chiquititas o media de las de postre de canela, batimos y ahora le vamos a añadir la harina, 50 gramos de harina de todo uso, tamizada con un cuarto de cucharadita de levadura química tipo royal, para que me entendáis, las de los bizcochos o un cuarto de cucharadita de las de café. Así que mezclamos bien y esto también lo vamos a batir. Mezclaremos un poquito para que no se nos embadurne todo de harina y batimos, también lo podemos hacer con una espátula. Una vez hecha nuestra mezcla, vamos a ir a cocinarlas. Ponemos un buen chorro de aceite en nuestra sartén, yo voy a utilizar una pequeñita porque no voy a hacer gran cantidad y no me merece la pena malgastar aceite con lo carísimo que está en estos momentos, así que preparamos y calentamos ese aceitito. Y una vez que tengamos caliente el aceite, con la ayuda de dos cucharas, pues cogeremos la medida de una y con la ayuda de la otra lo pasaremos a freír a nuestra sartén. Las tendremos cocinando como un minuto por cada lado, o sea, cocinamos por un ladito un minutito y cuando haya pasado ese minuto les daremos la vuelta. Cocinándolas con un fuego medio-bajo. Si veis que ya las tenéis cocinadas por un lado en menos de un minuto, pues oye, las sacáis y ya estarían hechas estas chulas de calabaza. Bueno, nos faltaría el toque final. Las vamos a pasar a un plato que tendremos preparado con papel absorbente, como veis, para que nos quite el exceso de aceite. Y conforme las vamos sacando, mejor dicho, conforme se nos vayan escurriendo ese aceitito, cogeremos las chulas y les echaremos bien de azuquita por encima. El tiempo que os he dicho, tenéis que tener en cuenta que tiene que ser a temperatura medio-baja, porque si no, por dentro no se os harán. Y ahora sí tendríamos ya nuestras chulitas hechas. Bueno, me han salido un total de 15 chulas, ¿vale? Y espero que os guste la receta y que disfrutéis de estas chulas de calabaza, o como hemos dicho al comienzo, calacú galego. ¡Qué manera más rica de darles a nuestros hijos calabaza! O incluso a aquellos que no les gusta la calabaza, porque para nada van a saber de qué está hecho este riquísimo dulce. Os recomiendo que lo hagáis, porque la verdad que sorprende. Nos vemos prontito, o eso espero, veros en el próximo vídeo. ¡Un besito! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!